La solución que tú estás esperando para tu decodificador está en tus manos y depende al 100% de que aprendas a cómo hacerlo, de dónde conseguir una actualización, cómo saber si mi equipo sigue abriendo canales o si de verdad ya es obsoleto como dicen varios. No te pierdas ni un segundo de este vídeo tutorial porque todas esas interrogantes que están en el aire te los resolveré ahora. Bienvenidos. El firmware es el sistema operativo del decodificador. Es el encargado de que nuestro equipo funcione correctamente. Cada empresa, fabricante del decodificador, tiene a su cargo un equipo de ingenieros denominado TEAM. Este equipo cada cierto tiempo saca nuevas actualizaciones para mejorar algunas funciones en nuestro receptor satelital. Por ejemplo, recientemente algunos satélites incorporaron el sonido Dolby AC3 en varios canales y en muchas marcas de decodificadores, algunos canales quedaron sin sonido y es justamente una nueva actualización la que soluciona este tipo de inconvenientes. En otros casos, las actualizaciones nos permiten abrir más canales de un determinado satélite y también hacen mejoras en cuanto a otras funciones como el servicio IPTV o YouTube a través de nuestro decodificador. Esto es muy importante a tomar en cuenta ya que muchos piensan que sólo se puede actualizar el equipo a través de una memoria USB y no es así. Por lo tanto, se puede actualizar un decodificador con un nuevo firmware a través del internet o descargándolo de algún foro o sitio web oficial de la marca. Y quiero que tomen en cuenta esto de las dos formas de actualizar su equipo, ya que muchas veces el nuevo firmware no se encuentra para descarga. Ejemplificando esta parte, te voy a mostrar un repositorio oficial. Aquí, como puedes ver, están todas las actualizaciones para sus diferentes modelos. No te preocupes cómo entrar a las diferentes páginas de soporte que en el transcurso de este vídeo te estaré mostrando todas las soluciones, sobre todo para equipos antiguos. Pero sigamos, si bajo, por ejemplo, aquí al S926 e ingreso, la última actualización que me da es del 21 de julio de 2017. Pero qué pasa si en este mismo equipo ingresamos al menú, luego a la función adicional, después a configuración de red, configuración LAN, y lo conectamos al internet vía Wi-Fi buscando un punto de acceso. Una vez conectado al internet, volvemos a entrar al menú, luego a función adicional, y aquí ingresamos esta vez donde dice aplicaciones de red. Luego deben ingresar a la opción actualización en línea, y fíjate que encuentra la última actualización a la fecha para este equipo, la versión 2.32. Pero esto es sólo para ejemplificar. Entonces, lo que debes hacer antes de buscar un archivo de actualización para hacerlo vía memoria Flash, es siempre conectar tu equipo al internet y ver si hay actualizaciones nuevas. Ahora, ¿qué pasa si les sale algún mensaje como este o simplemente te muestra algún otro tipo de error indicándote que no encuentra nuevo firmware? Esto es por lo siguiente. Esto que te voy a explicar ahora, quiero que lo tomes muy en cuenta, ya que despejará todas tus dudas. Un decodificador deja de tener actualizaciones por los siguientes motivos. Primero, por ser muy antiguo y ya no soportar los nuevos formatos de video enviados desde el satélite y las nuevas normas o estándares de la transmisión digital. Como dice el dicho, nada es para siempre. Pero en el camino, seguimos encontrando gente que, por ejemplo, tiene su equipo de VHS y pregunta a algún técnico si se puede ver películas en Blu-ray en dicho equipo. Espero que me entiendas. Equipos muy antiguos, de hace 10 años atrás o más, simplemente ya no da su hardware interno para que la empresa saque nuevas actualizaciones. Pero aún no los tires que en un momento te daré la solución a esto. Pero sigamos, un segundo motivo por el que la empresa fabricante ya no saca actualizaciones es simplemente porque el team de la marca decide ya no dar soporte a dicho modelo y como cualquier negocio, dará todo el apoyo a sus nuevos equipos. Y ahí va la respuesta a cientos de personas que preguntan ¿Por qué ya no se ven los canales HD en mi equipo? La respuesta, sencillo, porque la empresa le puso fecha de caducidad para nuevas actualizaciones. Bien, un tercer motivo es que el centro de soporte donde trabaja el team o equipo de ingenieros es interceptado por la justicia, por incurrir en piratería, y todo su entorno es desmantelado. Eso ha ocurrido con empresas como Asbok, que de un momento a otro dejaron sin soporte a muchos modelos como Asbok Bravísimo, Asbok Mosca, Asbok Bravo HD y muchos otros más. Lo mismo pasó hace unos años atrás con la empresa Tocomzat. Ustedes recordarán que quedaron en off por problemas internos. A partir de eso, vienen las famosas transformaciones para que el equipo siga teniendo vida. Es decir, se le cambia el software interno al de otra marca a través de los famosos grabadores de memorias IPRUM. Pero esto siempre y cuando el equipo soporte el software de la otra marca, viendo el hardware interno que llevan. Con esto quiero decir que, por ejemplo, a un equipo Asbok Evo XL, es imposible cambiarle el software por el de un AZ America S2010. ¿De acuerdo? ¡Qué bueno que ya estemos aquí! Porque antes de comprar alguna marca, debes considerar esto que te mencionaré. Muchas empresas de decodificadores no tienen un sitio oficial o página web para dar soporte a dichos equipos y se valen de foros y otros sitios para lanzar las actualizaciones. Y a veces, es muy difícil encontrar el nuevo firmware para tu marca. Una forma fácil de hacerlo es escribir en nuestro buscador la palabra firmware seguido de dos puntos y el modelo de tu equipo. Para ejemplificar, si quisiera buscar alguna nueva actualización de la marca GlobalSat, tendría que escribir firmware 2 puntos GlobalSat GS260. Y como puedes ver, ahí me salen los resultados para encontrar lo que estaba buscando. Ahora, lo ideal es siempre descargar dicha actualización de páginas oficiales. Para ayudarte, en nuestra página web, cuyo link está en la descripción de este video, debes ingresar al apartado Soporte Gratuito y ahí están varios sitios oficiales de varios modelos donde podrás conseguir sus últimas actualizaciones. ¿De acuerdo? Lo mejor que puedes hacer antes de tirar tu decodificador es ver todas las posibilidades que aún existen para seguir utilizando dicho equipo. Si bien ya sabes que ya no hay actualizaciones, yo te sugiero lo siguiente. Primero, actualiza tu decodificador con un firmware que sea estable. A veces, es casi imposible encontrar en la web dicha actualización porque los links simplemente ya no están activos. Por eso, para ayudarte, aquí mismo hemos puesto los links de actualizaciones de varios modelos antiguos, recurriendo a una base de datos propia que he ido acumulando desde hace varios años atrás. Aprovechalos. Segundo, mira siempre la compatibilidad que tiene tu decodificador con los canales de diferentes satélites. Por ejemplo, si tienes un equipo muy antiguo como es el AZ América S810B, no solamente te quedes con los pocos canales que trae el satélite Amazonas porque alguien te lo dijo. Mira lo que puedes hacer. Ingresas a Portal EDS, escoges algún satélite, por ejemplo aquí en el ISPASAT 30, me sitúo en esta parte que está en azul donde dice 49 canales libres, ingreso y lo primero que tengo que fijarme es la norma internacional que lleva. Como mi equipo es antiguo, buscaré la que dice DVVS. Y también debo fijarme el formato de compresión del vídeo, que sea MPG1 o MPG2. Entonces, fíjate, todos estos podrías verlos tranquilamente en tu decodificador. Y lo mismo haces buscando otros satélites. Nuevamente, me sitúo en Portal EDS, ingreso al 58 en esta parte azul y fíjate, muchos más canales para mi decodificador antiguo. Lo que significa que con unas cuantas antenas podrías tener aún una muy buena grilla de canales en tu decodificador. Y lo mejor de todo, totalmente FTA y de forma gratuita. Así que a esos decodificadores que muchos lo consideran obsoletos, dales vida haciendo lo correcto. Además, en países como Venezuela, donde es muy difícil conseguir un decodificador, esta alternativa es la mejor antes de tirarlo a la basura. Finalmente, es muy importante que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, presionando siempre en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos. Ya que lo que se viene es la segunda parte de este videotutorial que hice hoy, donde podrás tener muchas más alternativas de sacarle el máximo rendimiento a ese decodificador que tienes en casa. Recuerda, me llamo Ricardo Antonio Guillén Álvarez y en Soluciones Satelitales ponemos el máximo empeño para enseñarte este bello arte de la televisión satelital libre y gratuita. Hasta pronto.